Llegó la hora de alzar la voz. Llegó la hora de poner en alto el rincón de la voz. Llegó la hora de que le llegue el bienestar al rincón de la voz. Y le vamos a pedir a nuestro diputado que le mande la voz para que haya mejores oportunidades para que te des. Hay administraciones que se van y unas que llegan. Y la gente pasó una jornada histórica hace unos meses. ¿Y qué va a ganar el patrón de la voz? Llega el momento de alzar la voz para poder generar la vacación del rincón. Pero hay que ver, aquí saliendo un parque de los días, un parque industrial llamado Agrofe, que ha tenido bloqueado por la felicidad de autoridades estatales. Imagínense ustedes los grandes procesos de agroindustria. Sé que muchos se fueron a las redes de químicos, barbasáuticos, químicos, biólogos. Imagínense ustedes la agroindustria, la transformación de la materia prima, tan elevadora del rincón. Tenemos ya un aislamiento, tenemos una carretera que nos conecta en cuatro carriles, tenemos días férreas. He visto cómo llegan todos los días, tarde y noche, camiones por personas, que van y dignamente aportan a esa gran empresa misma. ¿Y qué hemos logrado para acá? Llega el momento en que juntos hoy que estamos aquí entregando una generación y que esta generación sea la de alzar la voz y decirle al gobierno, al seguro social, al gobierno federal, al estatal, hoy tenemos un hospital de tercer nivel acá, en el norte del estado. ¿Por qué todos los hospitales del seguro social, grandes, de zona, están allá? ¿Por qué todos tienen que acudir a atenderse a la salud a la ciudad capital? Cuando tenemos aquí todo el potencial, que nos construya en el próximo hospital de zona, de Lips, aquí en Rincón de Ramos. Que Lips también construya casas y desarrollos aquí en Rincón de Ramos. Hoy la gente tiene que ir a escoger una lluvia y estamos dejando pobres a la ciudad o pueblos de Ritón. Y ojalá un día que seamos el ejército de este estado, no veamos entrar un camión por mano de obra. Hoy vamos a iniciar el proceso de poder generar manufactura por mentefactura. Procesos mentales, digitales, de conocimiento, inteligencia artificial, la nueva edad. Y vamos a empezar. Y aportaremos nuestro granito de evento como institución. Gracias. Gracias. Gracias.